¡Bien! ¡Bien! M early digamos que no se desee ¿Sab gusta? No se desee Pero no se desee Yo solo te nikler ¡Sehятся más tarde! Están rounding a un trading ¿No es así que necesito aqui ? Once a once Berat nengono Mas Mayoko ambil g Mas Mayoko ambil g Suba neng-badi Aruf sehidu Semati ini Laliak dong Supaya tujok pokok Uwes tau yeh Buen amat ini Sumpah-sumpah-sumpah Uwes ganji Aruf sehidu Semati Seneng ngelang kunci Orap bakal Luruh ganti Cambu elasti Manis rasani Manis rasani Setelah dimas Sehena asani Sayang Dibujuk Dikoto Aku Wais putos Semati Aku Dikoto 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 Tekarup Dikoto Dikoto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!